Siguiente ejercicio, estoy en una postura de tijera, apoyo estable atrás, apoyo estable adelante, cojo el objeto al frente y voy a hacer una rotación del tronco. Vuelvo al frente y hago rotación hacia el otro lado, 3, 4, comenzamos al frente, lado izquierdo 1, al frente 2, lado derecho 3, al frente 4, eso es, 1, 2. 3, 4, eso es, 1, 2, 3, 4, excelente, cambiamos de lado, estabiliza pierna atrás, estamos al frente, comenzamos el giro hacia el lado derecho, 1, 2 al frente, 3 al lado izquierdo, 4 al frente, 1, 2, 3, 4. Siga ahí, 1, sigue, sigue, 1, 2, 3, 4. Eso es, mantenga siempre la postura de la columna, recupérese, unos 10 segunditos, ahora lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Vamos a ubicarnos, comenzamos con pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, estabilizo, comienzo con postura neutra, voy a empezar hacia mi lado derecho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien, cambiamos de lado, pierna derecha adelante, pie izquierdo atrás, eso es, brazos al frente, cierro los ojos, comienzo hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4. 4, 1, cuido mi espalda, 2, cabeza hacia el frente, 3, 4, otra vez, 1, 2, 3, mantenga los ojos cerrados, 4. Cambio de pierna, estabilice atrás, pierna derecha atrás, pierna izquierda al frente, brazos al frente, ojos cerrados, comienzo por la derecha, 1, 2, 3, 4. No le hagan caso al caballo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, última, 1, 2, 3, y 4. Muy bien, recupérese.